Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, con Paco Carbonell. Nadie como tú, tú, no hay un sustito, tú, va ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene como tú. Hoy, tal vez lo prometido de deuda, y bueno, comentamos varias veces en este programa de mayores de que uno de los objetivos era venir a Almilla. ¿Y por qué seleccionamos a Almilla? Bueno, porque uno se siente un almillero más. Llevo muchos años conociendo a esta asociación de mayores, el trabajo que hace. La conocí a través del coro hace más de 15 años, bueno, cerca de 20, ya, porque pasa el tiempo volando en el Parque de Atracción Estívoli, el encuentro de coros que durante 14 años realizamos, hasta que, bueno, por necesitas circunstancias, etcétera. Pero quedó una gran amistad, la suerte y el privilegio, en verano, cuando hacéis el encuentro de coros, bueno, de venir aquí y colaborar, como si fuese un almillero más. Y eso es lo que me motivó, bueno, pues a la hora de este proyecto de la Junta de Andalucía, de llevarle la voz de los mayores a todos los andaluces, pues me dijeron, elige en una ciudad, bueno, una de las que elegí a Almilla, y el primer programa que grabamos fuera de Málaga, mañana será Granada, y ya la semana que viene serán algunos de Almería, y luego iremos a Jaén, y creo que si no me falla lo último serán algunos de Almería en Málaga, y Pizarra en Málaga. Este programa de radio se desarrolla gracias a una subvención gestionada por la Junta de Andalucía. El proyecto está financiado por la Unión Europea, fondos Next Generation EU, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Es un placer veros, y es un placer estar con la concejala del mayor de Almilla, porque, si soy sincero, he visto con ella mucha sensibilidad, cuando conectado con los mayores, cómo se llevan las cosas, algo que me ha llamado mucho la atención, y lo digo, y hablaremos de ello, es por qué a la gente mayor le gusta tanto venirse a Almilla. Es cierto que yo, en el contacto con la Asociación de Vecinos de Málaga, pues me he encontrado, parece una tontería, pero no lo es, seis familias de distintas asociaciones que tienen su segunda vivienda aquí en Almilla. Y yo les decía, jolín, qué casualidad. Y es verdad, uno de ellos, en un programa, recuerdo, que hicimos hace ya bastantes meses, bueno, pues ellos estaban en el estudio allí en Málaga, y hablaron con Paqui, y curioso, ¿no? Bueno, Paqui, bienvenida, mi nallada, gracias por estar compartiendo ese programa de mayores, con tus mayores, que como siempre, pues están ahí, al pie del cañón. Y a mí lo hacíamos de pronto, se me ocurre, empezamos porque, ¿qué tiene Almilla para los mayores? Que todo el mundo se quiere venir aquí. Bueno, pues en principio, buenos días a todos y a todas, y daros la gracia a vosotros, es muy especial a ti, Paco, porque yo sé que has puesto mucho cariño en venir aquí, y eres uno más de Almilla. Bueno, ¿qué tiene Almilla? Bueno, pues Almilla tiene que tenemos un equipo de gente, que es humana, que nosotros, como Ayuntamiento de Almilla, apostamos por los mayores, que es lo más importante, porque ya pasaron bastante, y ahora llega su momento de pasarlo bien. Entonces, Almilla es lo que tiene eso, que vienen a Almilla y dicen, ¿qué tiene Almilla? Pues mira, tiene muchísimas actividades, además todas gratuitas, todas. Desde por la mañana hasta por la tarde, tenemos aquí, haciendo gente, actividades. Y eso la gente en otros municipios no lo hay. Si vienen de otro sitio, nos preguntan, oye, ¿yo me puedo venir aquí? ¿Estar empadronado? No. Requisito, estar empadronado y ser pensionista. Y eso es lo que tiene aquí. Por eso la gente viene a Almilla, porque es muy acogedora, sobre todo para los mayores, no solamente para los mayores, pero si nos buscamos, sobre todo en los mayores. Hay una cosa que es muy importante, Almilla ha ido creciendo, y cada año mira un orcenso de población, y son siempre muchos más. Muchos más, por supuesto. Estamos ya en 26.000 habitantes, y bueno, mayores muchísimos, muchísimos. Yo pienso que todos no vienen aquí, por supuesto, porque hay gente que, bueno, pues dicen, a mí no me gustan los mayores, pero el que le gusta viene, y cuando viene la primera vez dice, yo no creía, yo creía que, esto era, pues, yo qué sé, gente muy mayor, muy mayor, que nos hacían estas actividades, y bueno, y al final, se quedan aquí. Sí, la verdad es que, cuando se hacen las cosas con el corazón, con el cariño, con el que nos hacéis, tanto tú como la alcaldesa, a la que hoy queríamos que estuviese aquí, pero bueno, no era en disposición, ese virus que estamos padeciendo en muchísimos andaluces, pues le impide que estés aquí. Sí, por motivo de salud, ella iba a estar esta mañana acompañándome, pero la salud es lo más importante, y no, pues ya está, de verdad, daros las gracias por invitarla. La digitalización es muy importante para los mayores, porque hay muchos programas, muchos proyectos para formatizar a la gente digitalmente, ¿qué hacéis vosotros aquí? Pues aquí lo tengo delante, sí tenemos, es la digitalización. Pues mira, tenemos en el centro de mayores, el primer nivel, uno, que este año ha tocado móviles, hemos tenido también informática, tenemos el Guadalinfo, que allí también van mayores, no solamente aquí, porque Guadalinfo tiene lo que es los ordenadores y todo, que aquí no tenemos, pero aquí se está dando, en la sala continua, se está dando el primer nivel de móviles para los mayores, y bueno, y queremos seguir trabajándolo, porque hay demanda, y hoy en día eso es primordial, desde luego, porque un móvil lo tenemos todos, y ya casi como que vivimos con el móvil, sí estamos dando nuestra alfabetización sobre los mayores, y bueno, y la gente lo está demandando. Paqui, si hubiera que destacar algo, el mayor, en estos momentos, en el tiempo que estamos viviendo, ¿crees que hay realmente una soledad no deseada a la que hay que llegar? Vamos a ver, hay soledad no deseada, pero Armilla intenta llegar a todos los puntos, lo que no tenemos aquí se está dando en servicios sociales, entonces, Armilla, eso es lo que tiene, ¿qué es lo que te he dicho? ¿Por eso la gente quiere venir a Armilla? Porque en esos puntos que nosotros no podemos llegar, están servicios sociales, que desde ahí se están haciendo muchos programas, con gente con la soledad, gente que no puede seguir a la calle, pues se están haciendo también y los técnicos van a sus casas y los acompañan y le dan conversación, en fin, y entonces, sabemos que aquí no puede venir esa gente, pero que sí la hay, la soledad, por supuesto, pero intentamos por todos los medios que haya lo menos posible. Tú como concejal del mayor, ¿crees que hay una cierta falta de respeto a los mayores? Hay mucho edadismo por ser mayor y vámonos a los sitios y muchas veces nos miran como un animal extraño. Eso lo has notado. Yo eso, aquí no lo he notado. La gente que yo contrato, la verdad que nos tratan como gente normal. Aquí, hablo yo de Armilla, a lo mejor en otros municipios puede ser, pero es que aquí no he notado yo eso, yo por lo menos, a nivel mío. Puede ser que lo que te he dicho antes, alguien que venga y viene y dice, oh, yo esto, el centro de mayores, hablar del centro de mayores, pero cuando vienen y ven lo que hay aquí, dice, esto no es lo que yo me habían dicho. Es que ser mayor no tiene por qué estar, hay gente, pues de todo, que está con su andador, pero hay gente que está muy bien, que ahora después van a hablar y no tienen, como yo te digo, es que lo rechacen, yo no veo rechazo en eso, yo por lo menos no lo veo. Ahora, si hay alguien que sabe eso, pues no lo sé, no te puedo contestar sobre eso, porque yo, por lo menos, aquí no, aquí no hay ese rechazo. Estamos viviendo unos tiempos en que, bueno, hay que avanzar mucho en el tema de la seguridad, de la ciberseguridad, para ello, Armilla, da una serie de pautas a los mayores para que estén prevenidos. Efectivamente. Porque somos el objetivo de cualquier de los delincuentes de los delincuentes, se va con los mayores. Pues sí, se dan charlas con la policía, con la Guardia Civil, se están dando, esas charlas se dan, sobre todo, cuando viene la semana homenaje y si tenemos oportunidad, que vemos que por esos días está habiendo más cosillas, pues entonces se programa otra charla y se le informa. De todas formas, donde más es las personas que, como dice, que no salen a la calle es donde ahí atacan más. ¿Qué pasa? Porque esas personas tienen ayuda a domicilio, que los tienen, se lo previenen y todo eso, que no cojan el teléfono a cualquiera, que no vayan a abrir la puerta y desde aquí pues también se hace la información. Y hay un tema que hay que tocar lo que es el tema de la discapacidad. ¿Cómo lo abordáis? Porque hay muchos mayores con discapacidad. Efectivamente, que hay muchos mayores, pues ya te lo he dicho, que hay muchísimos mayores con discapacidad, pero también tienen su ayuda a domicilio. Entonces, esa ayuda a domicilio es la que le hace pues que lo saquen a la calle, le den su paseo, luego tenemos aquí talleres que también pueden venir porque vienen con sus andadores, gente que viene con su carrillo. Aquí nos adaptamos a todo. Hay programas y cosas que ellos no pueden, pero hay otras cosas que sí, otras actividades que la pueden hacer perfectamente. Entonces, nosotros la discapacidad también sí trabaja porque es muy importante. Por supuesto, porque llega una edad que hoy estamos bien, pero mañana no sabemos. Entonces, eso hay que seguir trabajándolo. y para eso está el Ayuntamiento de Milla. ¿Hay, aconsejarías tú a los mayores por tu experiencia que es bueno hacer el testamento vital que se puede hacer a través de la Junta de Analogía? Yo, el tema del testamento, si te digo Paco, es que yo no lo tengo hecho tampoco, entonces yo no lo puedo. Yo tampoco, por eso digo que eso ya es una cosa muy personal que cada uno, porque hay gente que hace el testamento muy hobby y conforme va llegando a la edad y ven que hay otras cosas, otros motivos, no era lo que ellos querían, pues cambian el testamento. ¿Que si es bueno que hagan el testamento? Pues claro que sí, porque no sabemos lo que puede pasar mañana y bueno, y cada hijo y cada hija es de diferente manera, pues habrá gente que, bueno, que no haya problemas y sin embargo hay familias que tengan problemas, pero yo jamás, ese tema no lo hemos tocado de que hagan, la verdad que no, pero bueno, si es bueno, por supuesto que te lo voy a... ¿Cuántos mayores ahora mismo tenéis vos desde el ayuntamiento controlado en Armilla? Mayores lo que es aquí en Armilla, nosotros aquí haciendo actividades tenemos 625, 650 personas haciendo actividades, aquí nada más en el centro, pero en Armilla estamos hablando de que son tres mil y pico personas mayores, pero luego tenemos la ayuda a domicilio, que tenemos la ayuda a domicilio, 400 personas, también, con esa ayuda, luego también tenemos el PFEA, que también está dando cobertura a otras personas que no tienen la ayuda a domicilio, pero el PFEA también es un, como diríamos, le ayuda también un poco a paliar esa ayuda a domicilio que no tiene, mientras que le viene, que eso es un servicio que da el ayuntamiento, también tenemos desde el ayuntamiento un servicio que hay veces que vienen de los hospitales y no le ha llegado la ayuda a domicilio, mientras que esa ayuda a domicilio llega, el ayuntamiento pone ese servicio, por lo menos para hacerlo, para cuidarlo un poco y para que no esté, ayudarle un poco. De las muchas actividades que hacéis y una de quizás de las que más le gusta a nuestros jóvenes mayores es los viajes, los viajes que ya mismo vaya a hacer uno. Sí, ya hemos sacado este año también los viajes y la verdad que están teniendo mucha aceptación, como siempre. De hecho, es lo que vuelvo a repetir, que viene gente de otros municipios y dice, oye, nosotros nos podemos apuntar que no importa que yo pago el 100%, si es que esto es para gente empadronada en almillas y entonces nosotros con nuestros mayores que tenemos de almillas ya tenemos lo suficiente y la verdad que sí, este año vamos a ir a Galicia, vuelvo a repetir, porque se quedó muchísima gente en reserva y bueno, pues nuestra alcaldesa se comprometió a que todos iban a viajar a Galicia, pero en el año pasado en ese momento no se pudo porque el hotel no es de hoy para mañana y en fin, y varias cosas, entonces una de las cosas promesas que se hizo fue esa y se ha sacado el primer viaje a Galicia. Luego ya el segundo viaje que vamos a Toledo, el sueño de Toledo porque esto del pui de fu, pui de fuá, pues porque es que me pregunta, cada uno le da su nombre. Ese está teniendo una aceptación tremenda, ¿eh? Es verdad, es verdad. Muchísima, muchísimo. Y las capitales castellanas que va en junio también, también. Y por último, Benidorm, porque nosotros sacamos viajes de tiempo y de ocio y tiempo libre y lo que es viajes culturales. Culturales, para la gente que puede moverse, que puede andar, porque hacemos visitas, tenemos que andar mucho y para gente que no puede ir a esos viajes porque también tenga su oportunidad de viajar y estar a gusto. Que en Benidorm este año, el año pasado fue en Torremolinos, vamos cambiando y la verdad que ese viaje también no solamente a la gente que no pueda, también a la gente que puede, le gusta muchísimo también, porque son seis días con todo incluido, espectáculos y que estamos en el centro de Benidorm, que nosotros no cogemos un hotel a la afuera, estamos en el centro de Benidorm, un hotel de cuatro estrellas, que todos los hoteles de los viajes son de cuatro estrellas y yo creo que aquí hay gente que viaja con nosotros y te puede decir cómo son los viajes. La verdad que es una auténtica maravilla. ¿Hay algún proyecto nuevo que el ayuntamiento o a ti te gustaría poner en marcha con los mayores? Proyectos hay muchos, proyectos hay muchos, no paro de darle vuelta y de hecho sobre todo viajes, viajes culturales, que vamos que mañana me voy a Guadix con un autocar y la semana que viene me voy el mismo viaje con otro autocar más veintitantas personas que tenemos ahí en reserva. Sobre todo la gente lo que quiere es viajar, pasárselo bien y es lo que nosotros intentamos desde aquí, dar cobertura a esas necesidades. Bueno, luego tenemos lo que es los talleres por supuesto, pero la gente quiere salir de su casa, pasárselo bien. Proyectos, pues ese es uno de ellos que yo siempre digo esto hay que seguir adelante y tenemos que ir haciéndolo. Estuvimos ahora con esto de la pandemia un poco ahí paraditos que la gente me decía que a ver ya no se viaja, pero si es que no, no podíamos viajar, pero ahora retomamos. Y bueno, y el tema de la soledad de los mayores por supuesto, proyectos hay. En el momento que yo los tenga yo te lo digo. Tenemos otro programa y te los compro. No, yo seguro. A ver, y para que se hagan ustedes una idea, pues hoy el centro está lleno, nosotros estamos en la parte superior pero hay actividades en un montón de sitios ahora mismo. Exactamente. ¿Qué actividades están haciendo? Pues ahora mismo tenemos ahí abajo, muévete, aquí tenemos un taller de colorea que hoy están las personas que hay muchísima gente del taller que estaba aquí, le hemos pedido que hoy no íbamos a ver porque no hay sitio materialmente y aquí al lado tenemos un taller de bandulia y guitarra también. el taller de pintura lo tenemos aquí y arriba tenemos otro taller de aeromodelismo también. Entonces, está todo, tenemos la radio hormilla, el centro ahora mismo está ocupado todas las salas que tenemos, no tenemos más salas, y la sala de abajo que es la de lectura que también pues tenemos ahí, no la podemos utilizar porque está la gente, viene la gente mayor pues todos los días le es su periódico y a informarse. O sea, como ven ustedes es un programa completo y un panorama maravilloso para la gente mayor. Ojalá los municipios tomen buena nota porque es muy importante, parece una tontería pero no, los mayores tenemos que estar ahí y se nos tiene que dar el trato porque siempre lo digo y hago referencia, somos la generación que no va a haber otra en este país, nos tocó luchar por la constitución, por el estatuto de autonomía, recibimos muchos palos en ese caminar hasta llegar a la edad que hemos llegado y ahora ha llegado el momento de que, bueno, pues nos den lo que es nuestro, ¿no? Nuestros derechos. Yo creo que, ¿cómo está el tema de la vivienda para los mayores aquí, en Almilla? El tema de la vivienda está en todos los sitios. Tú lo sabes que el tema de la vivienda, nosotros tenemos vivienda de protección oficial pero hasta ahora no se han vuelto a hacer, están en proyectos a hacer más viviendas, sobre todo, no sobre todo para los mayores sino para la juventud también, que también lo necesitan, mayores y juventud, que es una de las cosas que la juventud pues no se independiza, ¿por qué? porque, exactamente, pues eso está también en proyectos de hacer. Pero vamos, que yo los mayores de Almilla, yo creo que los que conozco y yo dos tienen sus casas, que no tienen su casa propia, pues la tienen alquilar de muchos años, en fin, yo no veo aquí que haya necesidad para los mayores. Que vengan de otros municipios y quieran con lo que estamos hablando, pues a lo mejor se pueden encontrar es que no, por el tema, claro, falta de vivienda, por el tema, por el Nevada, pues esto, la verdad que ha sido un auge que no hay vivienda, pero la gente que es de Almilla no tiene problema de vivienda aquí en Almilla, que viene gente de fuera, por supuesto, y que los alquileres han subido muchísimo, muchísimo. Sí, la verdad que sí. Ese es otro tema, aparte. Sí, sí, ese es otro tema. ¿Qué más podemos contar de la actividad de las actividades? Bueno, pues tenemos ahora el desayuno andaluz, que lo tenemos el día 23, que tenemos, bueno, hay 130 personas ya apuntadas, que es más o menos lo que podemos nosotros, abajo del salón que hay, no hay más capacidad, efectivamente, pero es que tenemos otras 40 o 50 personas en reserva, porque la gente, lo que te he dicho, quiere salir de su casa, y quiere actividad, y eso desde aquí es lo que tratamos de hacer, de dar cobertura a todas esas cosas. Entonces, el día 23 tenemos ese desayuno andaluz, que bueno, que estará también la actividad esta que tenemos con la guitarra de Bandurria, que van a cantar un poquito, y como no, el coro rociero aire de almilla, estará con él también, y cantaremos, terminaremos con nuestro himno andaluz, y bueno, y nos aproxima la semana de homenaje, que es en abril, también, pero como bien sabes que es una semana entera de actividades, sí, toda la semana de actividades, entonces, también la estamos ya preparando, organizando, y bueno, habrá novedades, como cada año, y yo también, desde aquí, quiero darle la gracia, porque la estoy viendo a mi técnica, a María Ángeles, que es el ángel de la guarda, como yo digo, de verdad, porque es importante, porque yo sola no podría hacer tantísimas cosas, entonces, tengo aquí un equipo de gente trabajando, que eso sí me gustaría, como es la junta directiva, que también lo digo, que yo sola, sin ellos, tampoco podría hacer muchas cosas, y con la técnica y con María Carmen, de verdad, daros la gracia desde aquí, porque soy maravilloso. La verdad que los técnicos siempre son muy importantes, a la hora de un concejal, poder trabajar, es un punto de apoyo muy importante. Importante, sí. Y ese reconocimiento es lo que le vamos a dar a todos los técnicos y técnicas que trabajan en el mundo de los mayores, en cualquier ciudad andaluza. Paqui, no sé si te queda algo más, preguntarnos. A ver. Podríamos estar... Aquí podríamos estar, Paqui, charlando ahora, porque ella se trae un montón de papeles. Pero luego no los miro, yo los traigo, pero luego no los miro. Digo, bueno, ¿para qué los días mirar? Si más o menos es lo que... Más o menos lo sabes, ¿no? Efectivamente, lo que sí me se ha quedado ahí en el tintero, que tenemos un servicio propio de teleasistencia. Tenemos a 80 personas, ¿sabes? ¿A 80 personas? A 80 personas, sí. Ese servicio también es propio. Y también decir que este centro no está gestionado por la Junta de Andalucía. Este centro lo gestiona el Ayuntamiento de Armilla. ¿Vale? Entonces, por eso nosotros podemos dar esa cobertura y dar esos talleres gratuitos, porque el Ayuntamiento es el que lo asume. Eso también me gustaría... Eso es muy importante. Claro que quede claro que el Ayuntamiento... Vamos a ver, las subvenciones, pues puede ser que vengan algunas, pero... Muy poquitas. No llegan subvenciones. Lo que es a los mayores. Entonces, el Ayuntamiento es el que lo está sumiendo todo. Sí, eso es muy importante. Es que se subvencionan esos viajes, que no les cuesta lo que realmente vale. Y luego, todas las actividades que hay también. Paco. Pues la verdad que, como ven, Armilla está viva. Los mayores de Armilla están flotando felicidad, viajes, baile, si no les falta de nada. El baile de los domingos. Y el otro día, el otro día tu hermana vive quemando unas imágenes por allí y aquí todo el mundo bailando abajo. Sí, 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 eso es los domingos, que bueno, que también eso es, gracias a la Junta Directiva, pues todos los domingos tenemos baile y bueno, el mediodía hay que hacer bocadillos y preparar las cosas para luego por la noche. Pero la verdad, yo creo que lo hacemos con cariño y con unición. El trabajo, yo creo que no nos importa. Vamos, por lo menos yo, ellos lo que me trasladan, eso, que el trabajo no nos importa. Lo importante es ver a la gente feliz y a gusto y que eso para mí es lo más importante. Pues Paqui, muchas gracias por, Paqui Hernández, cuesta por haber estado aquí en este momento en el minuto de radio llegando a todos los andaluces contando un poquito lo que hace los mayores en Armilla. Pues gracias a ti, como he dicho otra vez, de verdad, y a la Junta de Andalucía por implantar este proyecto, de verdad. La verdad que sí que es importante porque los mayores lo necesitan y no debemos de dejarnos. Yo ya me incluyo también, pero... todo nos llega, Y yo también, yo sí, yo sí, yo sí. Esto es un poquito ya fuera de contexto. Eso es así, pues lo dicho, que a seguir trabajando por los mayores. Por supuesto que voy a seguir trabajando hasta que me quede la última fuerza. Y que lo veamos muchas veces. Efectivamente, muchísimas gracias. Gracias. ¿Eres una persona mayor o un familiar y tienes dudas sobre recursos públicos o privados que os pueden ser útiles? ¿Quieres participar en nuestro programa de radio y en el podcast dejando tu nota de voz o escribiéndonos un mensaje de texto? Contáctanos por WhatsApp en el número 656-6085-14. 656-6085-14. Bueno, seguimos aquí en Armilla y como ven ustedes pues la mesa ha cambiado de estar la señora concejala conmigo pero ahora son los mayores los que toman el turno. Y voy a empezar aquí por mi derecha. A ver, presentate tú. Soy Emilio Barranco, un usuario del hogar del pensionista, uno de los mayores del ayuntamiento de Armilla, de los mayores, me refiero a mayor de edad. Mayor de edad, eso que quede claro. Mayor de edad, sí. Porque la gana de vitalidad la tenemos a tope. Bueno, a mí la verdad es que no me falta. Afortunadamente tengo esa suerte, me siento bien, me siento feliz, a gusto y plenamente realizado en muchísimos ámbitos de mi vida. Sí, yo te digo lo mismo, yo con 75 años aquí estoy. Casi somos de la misma. Porque eso no nos falta. Señora, que usted viene muy guapo con el poñuelo y nos diga cómo se llama. Yo siempre así. Siempre así. Yo soy Mercedes Martín Martín y soy, pues aquí, esta es mi segunda casa. Anocheco y amanezco. O sea que voy a mi casa, duermo y se me pasa volando y estoy aquí. Ahora que no te pierdes nada, lo que aquí hay. Nada, nada. Ni las fiestas, ni los bailes, ni el preparar, nada. Esta es mi segunda casa. Y el compañero que tenés un poquito más para allá, cuéntanos. Yo me llamo Manuel Martín, sola, y soy un armillero de los últimos. Bueno, llevo unos cuantos años pero yo no soy de Armilla. ¿De dónde? Y lo que sí quiero referir un poco que al principio quiero reconocerlo, no me quería venir. Porque si ahora un pueblo, lo otro y tal. Pero luego me he arrepentido por completo de haber pensado eso. O sea que estoy encantado y contentísimo por vivir aquí en Armilla y por participar. Y quiero hacer un pequeño inciso si me permite. Sí, por supuesto. Todo esto que hay aquí en Armilla yo considero que hay una persona que es importantísima. Que es para aquí. Por eso, por lo que hay tantísimas cosas, claro, y lógicamente acompañada de un equipo increíblemente bueno y que son fantásticos todos. Entonces, gracias a eso tiene Armilla todas esas actividades y que realmente a mí me han comentado amigos de otros pueblos ¡Jolines! Y es que no paráis. ¿Cómo es posible que tengáis tantas cosas y en mi pueblo cuatro o cinco tonterías y venga, vamos a hacer y nunca quieren hacer nada? Y yo creo que por eso, por ese ánimo y ese cariño que siempre los ves con una sonrisa y siempre pensando en los mayores. En que nos lo pasemos bien, en que bailemos, en que hagan los talleres unos de música, otros de informática, otros de mil cosas, de costura, de pago, etc. Y yo creo que esto es increíble. Incluso muchos no sabemos qué es lo que tenemos porque no están en contacto con otras personas de otros pueblos que le faltan muchísimas actividades que nosotros tenemos. Me importas tú, un programa para las personas mayores de Andalucía que suena en yo también me hice armillero aunque viva en Málaga por culpa de Paqui. Claro. O sea que ya ves tú, fíjate, ya han pasado 20 años, ¿eh? En la otra crea que fue ayer y entre de ayer. Creo que son 25 los que vivo aquí ya. O sea que yo soy medio casete. Oye, ¿qué recuerdas de tu infancia? Bueno, de mi infancia yo nací y me crié en el Alba y Fin y entonces sobre todo lo que veo tanta diferencia ahora es que en aquella época podíamos jugar en la placeta, en la calle, a la pelota, a la bola, a lo que fuera sin tener el miedo y sobre todo la incertidumbre que te pilla un coche, que te pilla una moto, que te cogen, que no te hacen, que no te hacen. Entonces, esa libertad y ese cariño con que te tenían todo el mundo, que si te aportaban cualquiera te daba ahí un percosón y que no se enterraran tus padres porque entonces lo que te daban ellos era dos en vez de uno porque había hecho alguna de las travesuras. Entonces, eso también yo lo noto en falta. Ahora, en los niños, en la juventud, salvo algunos que ya se pasan de lo de rosca, pero bueno, ese es otro tema que no viene hoy pero que en cuanto a los mayores, aquí se siente uno perfectamente integrado. y acogido con mucho cariño. Eso es lo mejor. ¿Qué recuerda, señora, de tu infancia? ¿Cómo era la infancia? Es muy diferente a la de hoy, ¿verdad? Sí. Yo tenía una infancia muy feliz. Gracias a Dios, mi familia, mi abuelo y todos por parte de mi padre y de mi madre. Lo he conocido que he tenido a los cuatro a la vez. He sido muy feliz. Tenía unos padres maravillosos. Entonces, recuerdo por una niña estupenda. Luego sí, mi padre era agricultor y teníamos que echarle una mano al campo y yo en el mes de enero lloviendo como llovía entonces, que ahora no llueve con las botas, pues tenía que pintar las papas, pintar los ajos, pintar las lechugas, él los iba clavando y así pues hizo su casa y luego me eché a cocer. Pues cuando hacía falta yo ayudaba, pero fue una infancia muy, muy feliz y tengo quien me lo puede colaborar que me conoce desde pequeña que yo hice mi ojua a la espalda de su casa y ya te digo, no puedo nada, nada. Mi abuelo murieron ya mayores, me fui un tiempo con mi abuelo materno para que no estuvieran solos que ahora prácticamente no se hace pero antes sí, en fin, muy bien, muy feliz, muy feliz, tengo 75 años y soy muy feliz. Bueno, ya somos muchos aquí que pensamos lo mismo. Como vicepresidenta de la asociación, ¿qué opinas tú? A ver. Es que no tiene unas palabras para decir lo bien que estamos, lo bien que nos llevamos, lo bien que va, lo feliz que hacemos a la gente, que venimos a mediodía como ha dicho para aquí y que no nos cuesta trabajo, que es que a las dos, a las dos y media hay como un reloj, que lo hacemos, que luego a las siete y media para el baile, que nos vamos a las once cuando encarta. Es que hacemos, yo qué sé, que nos llena mucho y que ahora, como ha dicho, que a la ocho que está para el desayuno andaluz y que estamos ahí y que la semana de mayo y que estamos, empezamos con la misa y que lo hacemos de verdad disfrutando, que estamos preparando, si faltan plantas estamos bailando. Es verdad, no es que... Así es que no te pude, es que no... O sea, que vaya marcha, ¿no? Sí, sí, sí. No tenemos palabras, de verdad. Y bueno, ¿y qué es lo que más te gusta a ti de los cursos que hay, por ejemplo? Bueno, a mí el baile. Ah, eso sí, lo primero. Eso es lo primero, el baile. Yo vengo a la actividad de sevillana y baile flamenco, me quedo a media hora de castañuela, que lo tenemos los lunes y los miércoles y luego por baile de la semana, estupendo. Y luego, pues todas las actividades que hay, de los viajes, mañana me voy, yo también hago adentro. Ah, la primera. Y no voy a más viajes porque no puedo, pero siempre que puedo voy y ya es muy bien. A ver, ¿qué recuerdas tú de tu infancia? Pues yo, de mi infancia, yo nací en una gran familia, no por la importancia ni por el nivel económico, pero sí porque yo fui el número 11 de hijo de mi madre, después vino otra más. O sea, que mi familia ya era grande antes de que yo naciera y yo vine a esta familia muy humilde porque antes, pues las cosas no estaban para tirar cohetes. Pero bueno, a pesar de la humildad y eso, pues había mucha unión entre los hermanos, mucho cariño por parte de mis hermanos mayores que en cierta forma fueron mis padres, todos varones, menos la última, la que nació después de mí, que fue una chica y ya ahí cortaron mis padres. Ahí fui yo creciendo con las incomodidades que he representado los pocos medios económicos, pero bueno, el cariño que había el recuerdo ese de amor y de cariño que quedaban, que queda, que hay en una familia donde hay tanta gente, pues lo he mamado, lo he percibido y así lo he reflejado en mi familia también. Y a nivel mío ya personal, pues bueno, yo, vamos, ni afortunadamente ni nada, sino que no disfruté de grandes medios económicos, pero sí de mucha imaginación porque los niños que no teníamos mucho, pues imaginábamos, imaginábamos muchísimo. Los juegos eran juegos sin medios mecánicos, como ahora, por ejemplo, los teléfonos y eso, pero bueno, con una simple lima, con un aro, con una rayuela, jugando a churro picotena, bueno, que no lo pasábamos en grande. Y allí las calles eran nuestros parques, no como hoy, que teníamos unos grandes parques, incluso con el suelo de césped, no, antes era, pues, suelo de piedra, de tierra, con charco, pero aún así lo vivíamos perfectamente, lo vivíamos estupendo. Yo disfrutaba muchísimo, tengo grandes recuerdos de cuando yo vivía, yo no vivía aquí en Armilla, cuando yo nací, vivíamos en el Aza Grande, que es un barrio de aquí de Granada, pero un barrio humilde, y allí me hice un mozuelillo hasta que ya salí a trabajar. Y ya, mi infancia quedó ahí y empecé mi vida laboral, mi pubertad y mi camino hacia hacer, pues, lo que ahora soy. Y ahora, ¿cómo te sientes? Pues... Aparte que decías que te sientes muy bien. Sí. Pero con fuerza para hacer y emprender cualquier cosa. A ver, cualquier cosa, no. Pero sí, muchísimas cosas. Sí. Cosas, sobre todo, adaptadas a mi circunstancia y a mi edad. Me siento bien. Yo, de hecho, si hablamos del tema físico, no me descuido, no me descuido yo todos los días con mi deporte, porque aquí en Armilla, afortunadamente, tenemos instalaciones deportivas a disposición de cualquier edad. Yo estoy en una que es para todas las edades. También la hay expresamente para gente más joven, para niños, incluso para atletas, porque aquí hay sitios donde hace deporte gente que está a nivel nacional. Yo estoy en un sitio que está a nivel del público general, pero lo disfruto muchísimo. Me conservo bien físicamente y, bueno, y estoy a la altura de una persona que se cuida por él mismo y, en fin, que me siento bien, físicamente bien. Emocionalmente, pues también me siento bien. Me siento bien porque me relaciono con la gente de mi entorno. No es por decirlo, pero es que es así. nuestro ayuntamiento nos proporciona espacios y tiempos en los que podemos comunicarnos con las personas de nuestra edad. Y no es por edadismo, no es por edadismo porque aquí cualquier persona se puede comunicar con quien quiera. Aquí no hay, pero bueno, que, por ejemplo, el baile, para los mayores, pues normalmente venimos gente con más de 45, 50, 60 y 80 años. Y entonces, bueno, ahí encuentras un abanico muy grande de personas por las que, si no somos nosotros, al final conectas con alguien. Y eso, pues, te rellena muchísimo tu vida emocional. Luego, la vida cultural, pues también, yo también, o sea, no dejo de hacer cosas como, por ejemplo, el baile, como dice Mercedes. No a su nivel, porque ella, la verdad, es que es para quitarse el sombrero. Es una bailarina nueva, ¿no? Sí, lo es, lo es. Lo es. Un top. Sí, lo es, lo es. Yo no. Yo de todo estoy aprendiendo, y lo más gracioso es que siempre estoy aprendiendo, no paro de aprender, pero no progreso mucho. Todavía te pasa lo mismo que a mí. Yo tengo que negar. A mí todo 20. Bueno, sí, con un 5 escasos. Yo creo que, yo también soy muy, muy negado para el baile, lo tengo que reconocer. Más que lo intento, poco como no. ¿Por qué muchas veces los hombres tenemos tantas dificultades para llegar a ser un top, como tú? Sí, yo creo que sí. Eso, pues, irá en los genes, porque mi familia ha sido de bailarines. Mi tío era el director de coro y danza, ya verás, de hace tantos años. Fue la primera vez que fueron a Madrid el día 1 de mayo. entonces lo traemos de... Lo lleva la sangre, vamos, ¿eh? Sí, sí. Y, o sea, ¿pero todo tipo de baile o hay alguno especial que te guste? No, todo, todo. Todo. En línea, sola, sevillana, lo que encarte. Hay otra cosa. Y el coro. Ah, bueno, eso sí. Eso sí es verdad que yo no me lo creía que yo iba a cantar. Pero cuando he descubierto de verdad, que... Oye, ya que estamos hablando del coro, siempre el coro este se ha significado por tener una voz muy conjuntada, mucha armonía. ¿Cómo se consigue eso? Pues con mucha dedicación y ponerle muchas ganas y luego hacerle caso al que nos dirige y sobre todo muchas ganas, muchas ganas. Coger una canción y yo en dos días yo me la tengo que aprender. Yo eso de estar leyendo que no va contigo. No se va contigo. Yo tengo que aprenderme mi canción. Tengo muy buena cabeza. Pero a eso, echarle muchas ganas. Y muchas ganas. Ya está ahí. Que llega una hora que tienes que ir con los villancis, con las opciones y que va llena. Lleva el corazón lleno porque va a hacerlos muy felices. Que va a un encuentro de coros por lo mismo, a disfrutar. Ya lo has visto. Sí. A disfrutar. Y es ponerle mucha dedicación, muchas ganas. Ya está. Es lo único. Entonces, tú también estás en el coro, no, no. Pero por ejemplo, tú el tumor no da para más. Exactamente. Yo no soy... Pero no lo ha intentado. ¿No lo ha intentado o es que el tumor a la hora me quedaba? Yo que vamos, como mucho, canto algo cuando me... me quedé diciendo y nada. ¿Qué es eso? Y entonces no, yo no tenía un cabajo. Oye, ¿qué recuerdas de tu tiempo en la escuela? Que la diferencia tan grande entre el sistema de educación antes y el de ahora. Hombre, yo recuerdo muchísimas cosas, pero lo que le he referido alguna vez a uno, a mi mujer y a los amigos y tal, la gran diferencia que noto es que yo estaba en el colegio del Ave María, en la Cuesta Chapí, en la Casa Madre que le llaman. Y allí no teníamos ni calefacción ni nada de nada, de nada. Y no nos pasaba nada. Como mucho, pues ya va un refriado de vez en cuando. Y ahora, lo que sí noto es que se quejan por todo. Por todo. Desde que entran por la puerta hasta que salen. Que sin la pista, que sin otro. nosotros coñábamos cuatro piedras, cuatro bolas y unas pencas y jugábamos y nos entreteníamos con una pelota que nos hacíamos todas las rodillas polvo. Y ahora, lo que noto yo es que todo es demasiado tierno, demasiado quejarse y demasiado que me lo den todo hecho. Entonces, eso yo creo que va un poco y en prejuicio del desarrollo de los niños porque no piensan enseguida el teléfono móvil, el come coco, el otro la tele, bum, 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 bum. Entonces, lo que les falta es eso que nosotros teníamos casi como dijéramos las 24 horas al día. Entonces, eso yo creo que fue muy importante para nuestro desarrollo. Que íbamos para arriba, que corríamos, que jugábamos en la placeta, que no íbamos al río, que nos bañábamos, que íbamos corriendo al cole para no llegar tarde. Todo eso, hoy día no. Hoy el niño, como muchas personas, el niño, en coche. Porque parece que hace frío y tienen unos aros estupendos. Nosotros eso que ni soñarlo. Muchas veces era y el heredado o del hermano o del vecino que era un año mayor que tú, se la ha quedado chico o viejo para el niño. Así era, así era. Hasta que se rompa. Entonces, yo noto que aquello fue bueno. Tuvimos nuestras dificultades, como es lógico. No había lujos de ningún tipo. Pero, yo creo que nos hizo crecer como personas, teniendo muy buenos amigos. Sí. Porque yo tengo todavía algunos de la infancia. Entonces, eso, eso es lo que yo he hecho, la diferencia tan brutal con lo que es hoy día. Y yo creo que también, por eso también, cuando nos dan algo, lo sabemos coger con mucho más cariño y sabemos el esfuerzo que esta gente, esta junta directiva con paquilla la cabeza está haciendo. pero, sin embargo, yo veo otras personas jóvenes que por más que le den nunca están contentos, no le dan importancia, no se lo agradecen a esas personas que se molestan porque tú lo pasas bien, porque tú viajes o por lo que sea. ¿Qué recuerdas de la música de nuestro año? ¿Con qué temer te enamoraste tú? Yo, bueno, había... ¿Alguna canción tuvo que ser la que... Bueno, había varias. A ver, te acuerdas. Más de una sola. Yo me acuerdo una que era que fue muy importante, que fue, por ejemplo, El Mundo, de un cantante italiano, Jimmy Fontana. Sí. Que aquello fue un boom mundial. Esa fue una de las que me gustaron mucho, siendo muy joven. Después, lógicamente, teníamos... Había unos conjuntos españoles, Los Brincos, Los Cires... Los sudamericanos. Bueno, eso era más antiguo todavía, los 3-9. El duodinámico. Pero en cuanto a... El duodinámico. Y por supuesto, el duodinámico eran los números uno. Y entonces, había muchas canciones que en los bailes que hacíamos, que muchos de aquellos bailes los hacíamos en algún sitio. y hacíamos así exactamente. Eran nuestros guateques, algunos nos encargamos de comprar, unas tapillas, una cerveza, unos vinos, depende de lo que teníamos comprado, más o menos. Pero que echábamos todos los domingos un baile lleno. que teníamos alquilado y un bajo con cueva. Era bajo de vivienda y a cueva también. Y entre nosotros mismos, el que fue fontanero, usó la fontanera, el que era electricista tiró la luz y otros pintamos, en fin. Allí hicimos... Y los que eran apañiles, nos hicimos nuestra barra con nuestros vasos que compramos, y entonces, era una participación entre prácticamente todos. Y eran todos los domingos. Y que cada uno, pues podíamos. Me parece que eran cuatro duros o cinco duros. Y con eso teníamos para comer, para beber, para tapas y para todo. Eso ha convertido, eso de que era tan bonito para nosotros, ha convertido en botellones. Efectivamente. Y en más cosas. ¿Qué con la vicepresidenta que recuerda de los temas de música, ya que eres tan bailarina? Pues... ¿Qué te recuerda a tu juventud? Pues te lo voy a decir. Yo tenía, mi padre tenía el hermano menor, que estaba soltero, y entonces, pues, cada domingo, en una casa, cogíamos al tocadisco y allí que nos plantábamos. Y éramos un montón. Y cada domingo era así. Con mi tío, más pequeño. Lo que decíamos antes, el picú. El picú. El picú, el picú. El picú. ¿Qué es lo que se le llama? Bueno, él me va al tocadisco, sale más fino. Pero yo recuerdo lo del picú. Pero y así pasábamos los domingos. Y hay algún tema musical que te recuerde a tu juventud? ¿Alguno que te hace quedara? Mucho, el tuy, la yenca, que había... Ah, tú eras de mucha marcha. Sí, sí, de mucha, mucha. No podías buscar un tema más... 15 años tiene, mi amor. No, no, eso era ya con los 18, 19, que ya bailaban más codillos, también los pretendientes. Pero al resto, sí. Aire, mucho aire. ¡Hala! Bueno, ¿y tú también eres de los que tu música, de tu juventud, no te recuerda nada? Bueno, sí, a ver, a mí, como a cualquier muchacho joven, me ha gustado la música, pero yo iba por otro estilo. Yo iba por cantautores, cantantes así, muy significados, como por ejemplo, Camilo Sexto, Maritrini, Cecilia, bueno, y miles y miles más, luego algunos grupillos, así pequeños, como por ejemplo, Duodinámico, y algunos más. Pero a mí, lo que siempre me ha gustado, y me sigue gustando ahora, por ejemplo, me gusta mucho Sabina. Joaquín Sabina es mi cantante de cabecera. Y antes, por lo mismo, eran las canciones así, más, no sé, más interpretativas, de historia, de vivencia, de fantasía, es lo que a mí me llamaba. Los ritmos fuertes, pues a lo mejor, no era tan significado para ellos. No, no, para eso no se llamaba la atención. Para eso, ya están otras personas con más sentido de la música, como por ejemplo, mi compañera, que no hay una compañera. Que ya le gustaba todo eso de la llenca, y la música, y la música. Estamos en un mundo en que, bueno, los mayores, tenemos que aprender la tecnología, si no aprendemos la tecnología, ¿qué opinas tú? ¿Es suficiente los cursos que os dan en tecnología aquí? Mire, yo, ¿o eres negado para la tecnología? Soy un negado para la tecnología, es verdad, pero sí que soy usuario de la tecnología, a un nivel bajo, al nivel que yo utilizo, que es, por ejemplo, mi móvil, y antes, pues, utilizaba un poco el ordenador de la casa, el doméstico. En el móvil, pues, para comunicarme por WhatsApp, sobre todo WhatsApp, y llamadas telefónicas. Y, y, ahora, últimamente, desde hace unos años para acá, pues, por el tema de Internet, pero en el móvil. Entonces, pues, es lo que yo utilizo de las tecnologías. Luego, es verdad que, hoy día ya se está imponiendo, y es que, el futuro, pasa dentro de poco tiempo, hacer así. Las comunicaciones entre las personas por teléfono, eso se va a acabar. Ya en los correos, y las redes sociales, que si el YouTube, que si, bueno, en fin, y todo eso. Yo, la verdad, lo conozco prácticamente todo, pero no lo uso mucho. Pues, va a tener que actualizarte, porque ya mismo, la firma digital, la firma digital la va a necesitar, para cualquier cosa. el más joven de esta mesa, ellos están mucho más preparados que yo, seguro, segurísimo, y, bueno, pero me voy apañando con la base que tengo tan limitada, pero me apaño bastante bien. Bueno, lo importante es estar ahí, y ir aprendiendo. Y un inciso, yo personalmente, y aquí hay alguien que lo sabe, yo al principio me negaba, no quería que me cogiera el móvil, que me esclavizara, que yo no quiero esto, un latazo, esto me esté, es que estás pendiente, que no, que no, que no, que no, hasta que al fin caí, por mi hijo y por ella también, que no, que esto te va por ahí, que para arriba, que va por la afición mía del senderismo y de la montaña, es que esto, en cualquier momento dado, si pasa algo, puede ser el mar y tal, que no, que a mí no me hace falta, y al final, hay que reconocer, que es una de las pocas cosas buenas, sin exceso, sin exceso, porque algunos ya están las 24 horas del día, que es lo que yo veo mal, en eso. Y otra cosa que considero mala, es que con tanto WhatsApp, tanto mensajico, y tanta tal, se está perdiendo la comunicación, la comunicación real, con los amigos, con las amigas, esa llamada telefónica, la que vivía con nosotros, y si no, bueno, esto, para qué, esta tía un coñazo, este tío un coñazo, que no me cuesta, así es, así es, entonces falta eso, porque vamos, otra cosa que yo he hecho en falta, es la carta, esas felicitaciones que todos recibíamos, en nuestra casa, por Navidad, que yo era, y una felicidad, ya hasta las asociaciones, no la mandan, tampoco, ya hasta la madre, ya no mandan a nadie, si recibimos una al año, la del ayuntamiento, la del ayuntamiento, la del ayuntamiento, claro, menos mal, menos mal, que se ha quedado, que se ha quedado, por lo menos, y tú, ¿cómo te llevas con la tecnología? yo me llevo muy bien, con mi móvil, me traen un ordenador, y a mí me deja, porque yo tengo también, muchas costurillas, y tocarcotes, pero con mi móvil, me llevo, de maravilla, me manejo muy bien, ¿verdad? y ya estaba, pero ahora, voy a decir, cuando yo tengo que decir, hablar algo, yo no lo, cuando yo llamo, y hablo con esa persona, eso de escribir mucho, no, lo preciso, los buenos días, por la mañana, todos los vídeos que me mandan, de mi nieto, todas esas cosas, pero si tengo que hablar, lo importante, o bien al fijo, o bien al móvil, yo hago mi llamada, pero luego, con el Facebook, y todo esto, me manejo muy bien. Bueno, lo importante, es que estemos ahí, que aprendamos a manejarnos, para que no nos engañen, y para, sobre todo, porque cada día, como hablábamos antes, Paquillo, pues, menos mal, que aquí tenéis, un curso sobre, ciberseguridad, y estáis al día, para que no os tomen el pelo, porque, somos carne de cañón, hay que reconocerlo, estos delincuentes, que nos paran por todas partes, se separan los mayores, y cada día, leemos, y escuchamos, a un mayor, que le han hecho esto, que le han engañado, que le han estafado, y hay que tener mucho cuidado. lo digo a mi hija, digo, porque lo oigo, y digo, que yo no sé, yo alguna cosa que veo rara en el móvil, yo ni la abro, la abito corriendo, digo, que algún día me pueden pillar una hora de tonta, que por supuesto, pero que es muy difícil, a mí me hicieron una llamada, ¿te acuerdas que lo conté, los puse en los grupos? Un día de fiesta, a mediodía, a las cuatro de la tarde, que a mi hija la tenían, con un cuchillo en el cuello, y era mentira, y yo, colgué, y reacción, coger el móvil, y marcar a mi niña, y ella, mamá, ¿cómo me llama? que pasa algo, porque si estoy en mi casa, llamo con él, y digo, no, no pasa nada, pasa esto, volvieron a llamarme, mientras hablaba, le volví a colgar, ya nos pusimos en comunicación, con el cuartel de la Guardia Civil, y se aclaró, era una llamada, de Brasil, puse una denuncia, todo, y ya está, pero me dieron un suto, entonces yo, los grupos que tengo, los puse, para que a nadie pillara, ese suto, que yo pillé tan grande. Esa experiencia de la Guardia Civil, que tuviste tú, la tiene mucho mayores, cada día, en toda nuestra Andalucía. Es muy raro, que a mí me pillen alguna vez, pero vamos a ver, no pueden pillar, que no estamos libres nadie. No, no, no. Pero es bueno aprender, y gracias a que aquí, tenéis las posibilidades que tenéis, para poder. Es muy rápido, me lo dio el Guardia Civil, y dice, ha hecho lo que debía, otra vez que te pasé, lo graba, digo, vale. Vale, pues mira, los temas, bueno, pues daros las gracias a ustedes, vamos a ver si, cogemos a tres valientes más, para, para, para seguir contando. Es un placer, estar aquí en Almiña una vez más, tú ya lo sabes. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por vuestra colaboración. Gracias a usted también. Ahora puedes recibir información útil, para personas mayores en Andalucía, en tu WhatsApp, de forma totalmente gratuita. Envía por WhatsApp las palabras alta mayores al número de teléfono 656-6085-14, 656-6085-14. Almacenaremos tus datos y podrás darte de baja cuando quieras, tal y como prevé la legislación española. Esta es una iniciativa de la plataforma de comunicación Color Comunitaria. A ver, María, cuéntanos un poquito. De antes o después, de cuatro de tres. Lo primero que te cuentes, tú, actualmente, ahora mismo, tú. De principio. ¿Tú qué haces? Pues mira, lo primero que te voy a decir es que yo soy manchega. Soy de Ciudad Real. Llevo 30 años en Córdoba y 31 aquí en Granada. Así que, averigua los años que tengo. Mi infancia fue maravillosa. Me he criado entre cinco hermanas. Ya solo estoy yo, porque era la pequeña. Y es que no puedo contar nada, solamente quería decir que era de Ciudad Real y que soy manchega. Y me han escogido este pueblo con muchísimo cariño y yo las quiero mucho a ellas. ¿Cuándo te viniste aquí, María? Con 22 años. Me vine a Córdoba. Ah, fuiste a Córdoba. Ya casada. Primero a Córdoba. Primero a Córdoba, ya casada con 22 años. Y en Córdoba estuve 30 años. y ya nos vinimos aquí a Granada. Y aquí en Granada mi marido duró 10 años porque muere de su veta. Y yo ya estaban aquí mis hijos con sus casitas y eso y yo ya no me fui a mi casa, ya me quedé aquí. Me compré un pisito y me quedé aquí alrededor de ellos. Pero mi intención era decir que yo soy manchega, pero me han acogido los ganarinos y el Córdoba. Igual con un cariño especial. Y yo los quiero igual a ellos. Ahora eres una armillera. Soy armillera, sí. Una armillera más. Una armillera más, sí. Y bueno, ¿qué actividad te gusta de hacer? Ah, yo todas las labores. Agua está en caja de bolillos. Joder, qué cosa más bonita, ¿no? Porque una tradición casi se está perdiendo. Sí, o sea que he hecho y trabajar, no he trabajado en el campo, por ejemplo, ni he servido a nadie, ni nada. Pero sí he hecho todas las labores. Éramos cinco hermanas, lo que no sabía una enseñaba la otra. Y así sucesivamente. Y ya está. Y mi vida ha sido así. Tengo que agradecerle mucho el cariño que me han dado porque cuando vives a un sitio te encuentras un poco sola. Y tengo que agradecer mucho. Ya falla mi marido y es cuando te encuentras más sola. Y doy las gracias, de verdad, de todo corazón. María, ¿qué recuerdas tú de tu hispancia? Que juguemos mucho en la calle. Pero eso lo hacíamos todos. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que yo me crié en un... Se llamaba aldea, una aldeita. Esa aldea era de cinco hermanos y nosotros éramos los hijos. Éramos 18 o 20 primos y primas, claro, entre todos. Y allí pasábamos, pues eso, lo que dicen, con una guitarra y bailar se ha dicho. Pues que no había otra cosa. Y estábamos lejos de un pueblo, pero estábamos como a nueve o diez kilómetros y entonces no había vehículos. Había como mucho una yegua o un muro. Ya ves, sí. Sí, no había otra cosa. Ya está, no te voy a decir mal. Pero esos juegos, esos juegos que tú jugabas te permanecen en la memoria. Sí, claro. Eso ya... Por ejemplo, aquí llaman rayuela, pero aquí se llamaba truco. Sí. Y a la comba y todas esas cosas. Y jugar al corro. Y ya está. ¿La música de tus tiempos, ojo es que hay una música que te haya quedado grabada? Que se me haya quedado, por ejemplo, Pancho, Malón Escobar, gente allá de mi época, de mi época. Gente, canciones para mí muy bonitas, porque es lo que empezamos a escuchar. crees que las canciones de nuestra época... Para nosotros, para nosotros. Para los jóvenes no, pero para nosotros nos gustaban mucho. Sí, pero tenían más sentido y las palabras y todo que, por ejemplo, cualquier canción de... chun-chun-chun-chun-chun ahora, ¿no? Pues sí, chun-chun-chun-chula. Por lo menos tenían otra cosa, ¿no? Creíamos que tenían otro sentido, pero cada uno vive su época, porque ahora mismo yo veo a mis hijos y a mis nietos que viven en esta época felizmente. Y lo mío, pues dice, mamá, por Dios, pues sí, es lo que había, es lo que había. Oye María, ¿te enamoraste muy pronto? Sí, con 18 años o así, y me casé a los 22. Fíjate ahora que se enamoraron a los 40. Y mi marido era salamanquino. Tampoco era... ¿Tampoco era de allí? No, no. Sus padres se vinieron allí, a la mancha y él era salamanquino. Sí, sí, sí. Y ya está. ¿Y ahora suele ir con frecuencia a la mancha o no? He estado yendo mucho, pero ahora resulta que ando con un andador. Ahora, cuando no vengan a por mí o me lleven, pues aquí estoy. Pero he ido yendo mucho y muchísimo he ido también a por demás. Porque a Córdoba le tengo también un gran cariño, ¿sí? Pero ya, ya como no me lleven, no me traigan, aquí quietita. Y aquí, por ejemplo, en la asociación, ¿qué cursos son los que más te gustan? Pues los de información me gustan mucho y gimnasia que nos dan. Por ejemplo, la del Pilar, las 13 rosas, estoy encantada con ellas. Esta tarde voy a pedir, ¿eh? Y las merendolas que nos dan. Ahora, eso sí, ¿no? Eso, hijo mío, no nos faltamos a la nada. Eso nos faltaba. Pues ya, ¿está apuntada ya para ir a la Tantosía? Sí, pero a lo mejor no puedo venir. Vaya, hombre. Sí, pero bueno, es por cosas buenas. Tampoco, he venido siempre y todos los años he venido, pero este año por circunstancias que necesito ayuda y ese día me toca venir a las chicas a hacernos los mandar. Por eso digo que es cosa buena. Es cosa buena. Es cosa buena, sí. Es cosa buena porque tienen ayuda. Así que hay que dejar una cosa. Yo, me está costando dejar porque siempre, siempre, como ella sabe de venido, siempre, siempre. Pero bueno, siempre hay un después. Claro, eso por supuesto. Dentro de todas las actividades que aquí se hacen, ¿cuál es la que más te gusta? No ya de cursos, sino de actividades que son muchas. Son muchas. Yo la gimnasia no la dejo por... Ay, también vamos a un sitio donde es colorear. No pintar, ¿eh? Es colorear. Y nos entretenemos lo más grande, lo más grande. Sí, sí, sí. No, verdad que el tema de colorear y todas esas cosas... La imaginación, el color que le voy a poner. La memoria cognitiva de los mayores es algo genial. A una abeja le puse siete colores. Una de las mujeres. Hola. Entonces, pues, ¿qué me lo haría? Si le pusiste tantos colores a la bola... Me dice la abeja multicolor. ¿Dónde está María Ángel? No sé dónde está. Me la dice la abeja. Digo, dame otra que pinte. Y dice, no, 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 esta abeja multicolor. María, ¿crees que hoy en día los mayores estamos, debido a las tecnologías, todo lo que está pasando, estando un poco al lado. Tenemos que aprender más. ¿No has comentado? Sí, sí, pero nos cuesta mucho aprender. Yo tengo un teléfono ya así de estos que a esas dos personas le he dado la lata todo lo que he querido. Y a otra caballa por ahí sentada que es hermana de Paqui. Ay, por Dios. Le he dado toda la lata pero me han atendido muy bien. Esa es la suerte que tengo que a la persona que me ha arrimado me ha atendido muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y tú te manejas bien con las tecnologías? No, un poquito. Un poquito. Me manejo muy poquito. Un poquito. Un poquito. Pero bueno, algo me manejo. Por lo menos para mandar chismes a muñecos, eso sí va a ganar. Y, por ejemplo, ¿tú has pensado alguna vez en cantar el coro? No. ¿Por qué? A ver. Pues no lo sé porque tengo. No, porque tengo voz. Pero no sé de las cosas que no has decidido. Me encanta el coro de estas, de estas niñas. Pues no me he decidido y tengo voz. Que soy una persona que no tenga bonita o fea, no lo sé. Pero tengo voz. Tengo voz. Sí, sí, sí. Pues yo tengo una amiga que no tiene voz pero le gusta mucho y está en el coro. Sí, sí, sí. Pero tú tienes que decidir. ¿Por qué? Para el coro no importa que vaya el andador. No, no importa. Hasta ahora he estado cuidando a un nieto, no cuidándole, llevándole al cole que de otro pueblo. Entonces tenía que ir y venir en el autobús y casi no tenía tiempo. Y ya, ya cuando el nieto ya no le hago falta, pues ahora tengo el andador. Pero el andador no importa. Y la memoria si aprende las canciones tampoco. Que va, que además de memoria seguro que va a ser operada. Todavía no estoy mal. Todavía no estoy mal. ¿Qué le pedirías tú a Paki? ¿A Paki? Si a Paki no le podemos pedir nada, si nos lo da todo. Si nos lo da todo. ¿Qué le vamos a pedir ya estamos ahí? Si no le podemos, yo no le puedo pedir nada. Porque cualquier cosa que le he dicho como a su hermana, no se ha temido, no se ha temido a mirar. Sí, sí, no le puedo pedir nada. Y a su hermana tampoco, ¿eh? Sí. O sea, está claro que aquí los mayores... Y a la junta directiva tampoco. La junta directiva no es, ¿cómo se le ocurra? Sí, sí, sí. Para poder hacer cosas. cada vez que llego a la casa, a donde están ellos siempre les toco para darles buenos días. O sea, que tú eres también de la que estás todo el día aquí. Cuatro días. Cuatro días estoy aquí. ¡Hala! ¡Qué bien! Ya está. Y, por ejemplo, ¿te gusta la cocina? Mucho. ¿Cuál es tu plato preferido? Pues mi plato favorito pues son, por ejemplo, el cortito, el guiso de pollo que le hago un majo pollo, el pisto manchego, el rafacho andaluz, el salmorejo de aquí, en fin, platos sencillos. Pero sí, me gusta la cocina. Yo no me, yo estoy sola, pero yo no me quedo sin comer por decir no quiero guisar. Yo guiso. Eso es, hablo muy bonito. Con un bocadillo no me conformo. Yo tengo que hacer mi guisito. Hay que comer todos los días y bien. Y cucharas, sobre todo a mediodía. Sobre todo a mediodía cucharas. La verdad que sí. Pues María. En esta edad mía por las noches por ejemplo, flanil, cosas así, porque en esta edad ya no se puede comer. Por la noche nos tenemos que cuidar. Sí, sí, sí. Aquí lo que pasa es que cuando actúan los coros y se vienen aquí, se dan una panzada de jamón cuando he venido que a mí se queda. Se dan una panzada de comer que yo digo. Yo me la he dado, yo me la he dado, ¿eh? Sí, sí. Pues este tiene que cuidar. Ya, que me la he dado. Ahí, Paqui, ponen una de bocadillo. La junta de directiva se pasa. Ponen una de bocadillo que tengo que hacer muy bien con su aceite, sugo, 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 sugo. A eso lo sabe. Una de las cosas que, bueno, también se trabaja mucho. Lo que pasa es que yo ya vengo por la noche menos porque es que estoy muy lejos. Estoy casi en Churiana. Ah. Y entonces ya he dejado el baile y he dejado algunas cosas. Esta familia me ha llevado muchas veces a mi casa. Con mucho gusto de la noche. Ya lo sé. Pero yo ya he dejado más bien el baile por ese motivo. No por el carro, porque el carro me lleva y me trae el andador. Pero es que vivo pues casi en Churiana. O sea, el solar que tengo junto a mi bloque es Churiana ya. Y entonces ya hay que pensarse un poquito. La verdad que sí. Pues María, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Yo quería explicar que soy manchera y me han acogido muy bien los andaluces. Pero no va a faltar para decir qué sitio de la mancha. De Ciudad Real. De Ciudad Real. Pero de Ciudad Real de un pueblo. De un pueblo, Portuna. Portuna. Portuna no, Portuna. Portuna, Portuna. Portuna, Portuna. Portuna. Un pueblo muy bonito. Yo no lo conozco. Muy chiquito, muy chiquito. Sí, pequeño. Sí, pero bueno, es mi pueblo. Bueno, pero ahora es de Arnillera. Ahora sí, con mucho gusto y con muchísimo gusto que soy, sí que sí. Bueno, ya que estamos los dos aquí. estos son ráfagas de la historia de los mayores de Armiña. Hemos estado hablando con la concejal en la que nos ha explicado muchas de las cosas que aquí hay. Siempre se quedan muchas cosas en el tintero y bueno, pues le iremos contando más cosas a Armiña. Yo creo que ahora María, ¿qué le decimos a los andaluces? Que se acerca el día andalucía, que coman mucho aceite y mucho pan. Que lo pasen bien. Que lo pasen bien con alegría y que lo pasen bien. Ese día sí estaré porque ese día es fiesta y la chica no vendrá. A mi tarde. O sea, que estará. Estaré libre, sí. Pues a todas y a todos, gracias. Los que estáis aquí, que la verdad ha sido un placer estar y hacer esta hora de radio. Estoy seguro que después de esto pues mucha más gente se quedará diciendo, bueno, ¿qué tiene Armiña? Pues tiene un aje muy especial y que espero que ustedes hayan conocido un poquito más cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas desde un ayuntamiento que trabaja por los mayores única y exclusivamente, que tiene una sede maravillosa y que hay algo muy importante. Esto está ahora mismo abarrotado de talleres, de viajes y de historias de cada uno de todos. Gracias y el próximo programa nos vamos a ir a Granada y nos vamos a ir a otro sitio. La cuestión es llevarles a todos los andaluces contarles un poquito de cómo es la vida en los centros de mayores y cómo trabajan los ayuntamientos de Andalucía. Así que, como nos importas tú, gracias María. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.